...tipos que llegaron a la semifinal y bueno, en general a todos, esperamos que hayan disfrutado muchísimo el torneo número 11 de Bolinche Madre. Un aplauso primero para todos, quiero que nos guste un aplauso para los otros. El sentido principal de este torneo es que es la convivencia, es pasar un rato fuera de la oficina, de distraernos, relajarnos y sobre todo pues convivir con los amigos en el trabajo. Pues bueno, ahora a lo que vamos. En el octavo lugar, autos, dañados, chusa y rock. Un aplauso. En el tercer lugar, búfalos mojados. ¡Bien! En el sexto lugar, carambolas. ¡Bravo! Calavera Boys en el quinto lugar. ¡Bravo! ¡Bravo! Cuarto lugar para Pimechis. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo para Pimechis! ¡Bravo! ¡Bravo! Mucho! ¡Pasa por su tremio! ¡Foto, foto! ¡Bravo! 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 ¡Bravo el moreno! En segundo lugar, el quinto piso. ¡Venga! ¡Va pa' usted! ¡Eso ya nadie se acuerda! Chicos, orgullo para ti, no para ti. ¡Vean! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Me ayudas con la grabación? ¿Grabación? Ahí está grabando, ¿no? ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Miguel! ¡Bravo! ¡Bravo, Miguel! ¡Bien! ¡En este lado! ¡En este lado! ¡En este lado!